Amardo, ella es periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué te ha parecido que el ESMES por tercer año consecutivo haya tenido que utilizar el acto de apertura del año judicial para reclamar esa renovación? Pues todo no está funcionando en nuestras instituciones y que algo se lleva haciendo muy mal durante mucho tiempo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente también del Tribunal Supremo sabe de lo que en la práctica supone la situación a la que se ha sometido y subyugado por parte del Gobierno a ese órgano constitucional. El máximo órgano de representación de los jueces que tiene, entre otras funciones, la obligación de designar a aquellos magistrados y a aquellos jueces que van a ocupar las vacantes que quedan libres en altos tribunales y altas instancias de nuestro sistema jurídico, como el Tribunal Supremo, las audiencias provinciales, Tribunales Superiores de Justicia o la propia Audiencia Nacional. Recordar que ahora mismo hay siete vacantes en el Supremo que se engrosarán con dos más este año porque, tal como están las cosas, hay dos magistrados del alto tribunal que tienen que jubilarse por edad legal, han llegado al máximo y nada parece hacer, presentar o nada parece que vaya a resolver esa situación de vacío que obliga a muchas salas a trabajar con menos recursos y menos efectivos. ¿Desde cuándo? Desde que el Gobierno puso en marcha esa modificación legal ya consumada en reforma de facto en la que se recortaron funciones constitucionalmente reconocidas al órgano que tenemos que recordar. Está prorrogado, pero durante la prórroga sus funciones son plenas. Así que esos nombramientos que se le han cercenado evidentemente merman la capacidad de defensa y la independencia judicial de los ciudadanos españoles en esas instancias. Desde luego, claro que está en juego el cumplimiento constitucional, claro que está en juego el cumplimiento legal, pero tiene mucho más que ver con ese intento de maniobrar para colocar a jueces afines dentro de los órganos o de las altas instancias jurídicas de este país que de lo que supone una mejora real en la prestación del servicio y en la imparcialidad y la independencia judicial, la separación de poderes, en definitiva, que debería defender cualquier partido que se tilde de demócrata. María, ¿y podrían los vocales plantearse dimitir para forzar la renovación? Hombre, si dimitiese el consejo en pleno, evidentemente habría que buscar una solución de urgencia, pero ya os avanzo que la mayoría de los vocales y el presidente de los mismos, el señor Carlos Lesmes, no están por la labor de dimitir para facilitar o para forzar esas situaciones. Es más, buscan vías o alternativas para poder seguir ejerciendo sus funciones y esos nombramientos que son vitales en este momento y sortear así esas modificaciones legales infames a las que Pedro Sánchez está exponiendo al sistema judicial en una especie de pulso inédito contra el poder judicial desde el Ejecutivo. Europa ha llamado la atención en varias ocasiones, no solo el informe greco que se refiere a la baja calidad de esa independencia del poder judicial en nuestro país, solo a la altura de otros como Polonia, sino por el hecho de que el propio comisario de la Unión Europea en materia de justicia ha advertido a Pedro Sánchez que las reformas que planteaba, una de las cuales paró, si recordáis, para la renovación del consejo, Pedro Sánchez había propuesto en connivencia con Podemos una posible modificación para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar los vocales propuestos por cada uno de los partidos, de manera que se aseguraban que los nombres afines a esas formaciones tuvieran una mayoría parlamentaria suficiente porque son los que cuentan con mayoría parlamentaria. Decir que el Partido Popular o que otros partidos están bloqueando una obligación constitucional es faltar a la verdad. Desde luego que el Partido Popular, como oposición, tiene todo el derecho a defender aquello que cree más justo, es cierto que históricamente se le puede imputar que con mayorías absolutas no llevó a cabo esos compromisos electorales que tenía en su programa cómo renovar el sistema de elección de los vocales del consejo, pero la realidad es que el señor Pablo Casado, que está ahora ejerciendo la oposición y desde que él llegó, se ha mantenido en esa oposición, en esas líneas rojas que exigen, en todo caso, que Podemos no entre en ese bombo para los posibles candidatos del consejo y desde luego lo que tiene muy poca razón de ser es que el señor Sánchez, que ha incumplido todas sus promesas hasta la fecha, aquellas que incluso llevaba en su propio programa, esta entre ellas y por las que la exfiscal o exministra de Justicia, hoy cuestionada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se manifestó como fiscal con su asociación profesional en el momento oportuno cuando exigía que se modificase ese sistema, pues es dudoso creer que va a cumplir su palabra una vez consiga lo que se propone, que es renovar ese consejo. Así que veo muy difícil que se desenquiste esa cuestión, salvo que se vuelvan a convocar nuevas elecciones y que se conforme a una nueva realidad parlamentaria que obligue o que favorezca que aquellos que están por la modificación o por la renovación cambiando la ley para que al menos 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces, se lleve a término. Pues veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Gracias, David. Y recordaros dos cosas importantes con este tema. La primera, que durante la época de la pandemia, en la que hubo una gran polémica, porque el ESMES decidió reactivar los nombramientos de esas vacantes del Tribunal Supremo, eran los jueces progresistas del Consejo General del Poder Judicial los que estaban a favor de continuar con esas funciones, aunque estuviesen prorrogados, y eran los jueces conservadores o los juristas conservadores del Consejo los que se oponían y tenían dudas sobre si eso era materializable una vez habían concluido su mandato, cosa que ahora parece haberse dado la vuelta la tortilla. Y una segunda, y muy importante, que desde luego las asociaciones judiciales y los jueces colegiados de este país, los que pertenecen a un entorno asociativo, han anunciado ya en anteriores ocasiones que serían capaces de llegar incluso al Tribunal Constitucional ante cualquier maniobra que intente secuestrar esa independencia del Poder Judicial que está tan en peligro en este momento. Así que veremos lo que sucede en los próximos meses. De un modo o de otro, María, lo que es lamentable es que tengamos que hablar de jueces progresistas y jueces conservadores. En España tenemos unos 5.500 magistrados, algo más de la mitad de ellos forman parte de alguna de las asociaciones. De la llamada progresista, jueces y juezas para la democracia, son apenas 400, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la considerada conservadora, son unos 1.500. Eso podría hacernos pensar que unos creen que si los jueces iniciaran jueces habría mayoría de conservadores sobre progresistas. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no te parece? Es lamentable que en un país como este el hombre encargado o la mujer de impartir justicia, que estamos seguros de que lo hace de una manera absolutamente imparcial, sean tachados de ser conservador o progresista. Bueno, yo creo que los jueces, como cualquier ciudadano de este país, pueden tener ideología política. A mí me parece, además, muy beneficioso que los jueces, como cualquier otro profesional de este país, tengan su propia ideología. Otra cosa es que influye esa ideología en la toma de decisiones. Y lo que está claro, Javier, y en eso coincidiremos todos, es que efectivamente, si la democracia consiste en que la mayoría elija a aquellos que quiere que le represente, no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, es un órgano de representación de los jueces. Si la mayoría de los jueces eligen a unos determinados compañeros porque creen que son los mejores para representarles, ¿quiénes somos los demás? ¿Quién es el Ejecutivo para corregirles? Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, como decimos, periodista de tribunales de Es Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Don Luis Asúa, ¿cómo lo ve usted?